hola a todos pueden ser súper bienvenidos a un nuevo blog en mi canal hoy me van a acompañar a prepararme para empacar para un viaje me voy a ir a los ángeles como una semana con mi mamá y mi hermano entonces les quería compartir mi rutina de como empaco porque si soy un poco minuciosa en como empaco tengo un sistema en el que tengo que hacer listas y tengo que planear todo mi viaje más que nada si es como estos que se tiene que aprovechar al máximo cada día entonces si les quiero compartir cómo me organizo planifico me preparo para llevar todas las cosas punto número uno tengo que ir por mi laptop y enseñarles mi notion porque ahí es donde planificó mis viajes entonces este viaje está planificado por mí hay otros viajes que no están planificados por mí y es cuando tenemos más libertad o es un viaje familiar no sé que vamos a mccallen y no es algo que vayamos a turistear si no es simplemente disfrutar y en estos tipos de viajes no tenemos plan no tenemos nada se pierde mucho tiempo de aquí allá en compras y comiendo en familia y así yo que se pierde mucho tiempo es porque no hay un plan y es como vamos de aquí vamos hasta allá y bajamos y así se pierde como mucho tiempo en traslados y aquí trato de no perder tanto tiempo en traslados ok que les quiero mostrar primero mi organización en notion aquí ya tengo las actividades que vamos a hacer no están todas pero solamente puse todo todo lo que necesito tener algo como de información por ejemplo el vuelo de ida tengo la información de la reservación toda la información está dentro de esta pestañita pero no voy a abrir nada sólo les quiero mostrar en general para no compartir cosas personales si aquí si le doy open se abre esta pestañita y puedo escribir cualquier cosa que tenga que ver con el vuelo de ida toda la información renta de carro también tengo aquí le puse a cada uno de estos textos le puse el link busqué cada dirección y ya tienen link de google maps entonces para más rápido tengo la información del airbnb cosas como los tickets de disney de universal vamos a ir a un partido de basquetbol entonces tengo la información también ok aquí les quiero enseñar este es como el itinerario en general organización de los días para tener una buena organización de lo que vamos a hacer por ejemplo aquí me di cuenta que hay días enteros en los que nos ocupamos completamente los parques entonces esos ya se tachan de días de paseo así que tengo que como poner todos los lugares queremos ir en los demás días y me di cuenta que a pesar de que vamos varios días parece que no hay mucho tiempo porque vamos a ir a tres parques y tenemos un día donde queremos ir a un partido de basquetbol y es en la noche entonces como que no tenemos días enteros para pasear y hacer lo que queramos trate de poner cosas que nos interesan a todos y cosas generales que visitar de la ciudad si trato de poner también las cosas que estén cerca por ejemplo venice beach y santa mónica está cerca porque si tendría venice beach y no sé hollywood no está cerca entonces no es estratégico trato de hacer así la planeación de mis días de visitar áreas en un día y obviamente va a sobrar tiempo así que podemos hacer lo que sea en esa área como para no estar perdido un tiempo en traslados en un paso previo a esto es buscar todos estos lugares en google maps y agruparlos entonces aquí ya está todo resumido agrupado el itinerario y acá arriba lo puse ya un poco más organizado como en esta tablita de notion donde pongo más información ya pongo los horarios todo lo que necesite saber para no tener que estar entrando mi correo ni nada y buscarlo cada rato tengo mi base de datos aquí de toda la información que necesite y ok una vez que ya tenga todo organizado desde casa previamente listo para no tener que estar perdiendo tiempo buscando información importante ya en el momento del viaje lo siguiente es hacer mi lista para empacar porque yo no sirvo sin listas es así funcionó yo así funciona mi cerebro no puedo funcionar si no tengo las cosas escritas yo creo que también es algo muy personal que no puedo hacer un viaje si no lo tengo todo escrito que sé dónde están las cosas porque si no siento que todo es un caos en mi cabeza así que también esto hacer una lista para empacar esto me sirve para yo confiar en mí misma de que no olvide nada ya está el momento jamás se me ha olvidado nada por un viaje entonces sé que si me dedico unos minutos a hacer mi lista para empacar y sigo al pie la letra la lista no se va a olvidar absolutamente nada porque le doy check en el momento en que estoy empacada entonces es lo que voy a hacer ahorita y les voy a enseñar mi lista para empacar ok esta es la lista y lo dividí en ropa aseo personal electrónicos personales maquillaje y nada más entonces esto me basé de una plantilla que hay notion de viajes entonces vamos a empezar primero por grupos vamos a empezar primero con los outfits planear los outfits y después seguir con esto y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que bueno, aquí tengo toda la ropa, son jeans, un short, un conjunto de short con blusa, una pijama, un suéter, acá tengo dos blusas, cute. Una playera, un jersey de LeBron James para el partido, un suéter de Disney, un suéter de los Lakers. Aquí son bras, aquí están los calzones, aquí esta es una cangurera, dos gorras, acá están. Aquí en este cierre están los calcetines y de este lado tengo todo lo esencial. Mis crocs, todo lo de higiene personal, mi plancha, mi cepillo, mis cositas para ponerme la cara para no mojarme el pelo. Oh, muy importante, mis orejitas de mini, entonces voy ya preparada para Disney también. Mis accesorios, mis collares, todo esto, les enseño este de aquí. Ok, aquí tengo también cosas para skin care, compré esto en versión mini, igual estos shampoos y así ya no llevo tanto. Eso es todo. Por aquí, entonces yo creo que ahorita me voy a cambiar para ya guardar también este cambio de ropa que lo puedo lavar allá. Y pues ya ponerme la pijama, a seleccionar la ropa interior de esto y listo. Yo creo que ya, y nada más preparar las cosas de mi mochila, que ahorita vamos a ver mi checklist. Ok, outfit, todos los outfits están listos. Dos pijamas, calcetines, calzones, orejitas mini, pras, crocs, gorros, lentes, los tengo en mi bolsa y mi bolsa. Aquí cepillo de dientes, sí, todo esto ya lo tengo listo. Igual, cosas de estos las voy a ocupar mañana temprano, pero bueno, las saco y las meto otra vez, no importa. Ok, esto, laptop cargador lo estoy usando, disco duro ya está, solar cargador, cámara, esto, esto. Ok, no me voy a llevar el tripié grande, solo llevo el chico. Cosmetiqueras, sombras, donas, pinzas, collares, pulseras, con todo esto. Y en mi bolsa personal tengo cartera, bicipasaporte, lo de vacunación aquí ya no lo piden, pero lo tengo ahí impreso. Mi crema de manos, Kleenex, la almohada y el portal app, esto no. Entonces, mi almohada ya está lista aquí. Ok, ya solo no apunté las cosas que estoy usando, bueno, la cámara también, lo estoy usando ahorita. Y todo lo más ya está empacado, pero mañana lo voy a sacar para el skincare temprano alistarme y guardar la ropa que tengo que guardar. La pijama y la ropa que estoy usando ahorita. Y listo. Entonces, todo esto check. Y una vez que lo termino de usar, lo cierro para que no me ocupe tanto espacio. Ok, y ahora en la prueba de oro vamos a pesar la maleta. Este es un aparatito que cuelgas la maleta y te pesa en libras o en kilos la maleta, entonces está cool. Lo recomiendo muchísimo. Más que nada para viajes en avión. ¡Quince! ¡Cool! Ahí dice cuánto. Y tengo prometido 25 kilos abajo y aparte una maleta de 10 kilos arriba para documentar, ni siquiera llevo una maleta arriba. Entonces, si me compro una maletita ya, voy a llevar más arriba. Pero bueno, me sobran 10 kilos. Y bueno, al final, esto es lo que me voy a llevar. Esta maleta grande, que es para documentar, 25 kilos abajo, pero me sobran. Esta, mi mochila con todos mis electrónicos, mi computadora, mi iPad, mi cámara, miles de cargadores. Y qué más, un libro. Y todo lo que sea de electrónicos y uso personal que no puede ir abajo, va aquí en esta mochila. Y esta es mi bolsita de costas personas. Esta es chiquita, entonces, si me dicen algo, la puedo meter aquí en mi chiquita. O bueno, esto pasa como el de 10 kilos porque no llevo una arriba. Entonces, equis. Pero si de regreso quiero llevar otra maleta, esta sería mi personal. Esta la guardo en la maleta, yo creo, abajo. Y ya, entonces, llevo estas tres cositas. Lo cual no es tan pesado para mí. Entonces, cool. Así que voy a empezar mi rutina de noche para prepararme para bañar. Porque salimos a las 7.30, es el vuelo, y tenemos que irnos como a las 5 de aquí. Entonces, hay que empezar. Y son las, van a dar las 10. Entonces, ya me tengo que dormir. Oh, cierto, un super tip. Esta maleta viene con una funda. Entonces, siempre se la pongo cuando voy de viaje en avión. Entonces, para que no se raye mucho, no se dañe. Entonces, esta se la pone así y va sellada por abajo. Y no se le sale. Ya he tenido varios viajes con esta funda y no se le sale para nada. Y sí lo protege. Sí tiene pequeños rayoncitos, pero nada que ver si no hubiera tenido. Porque ya está toda manchada esta funda. Y ya la maleta es nueva, no tiene ni un año. Y ya hubiera estado toda terriblemente manchada y golpeada y así. Entonces, pone así y listo. ¡Suscríbete al canal!